Don Gilo, es que su historia sí nos cautivó. Bueno, ahí donde lo ven, este señor y su bella esposa, nos tienen que contar cuál es la fórmula mágica para durar casados toda la vida. Y sobre todo si les digo que hasta el trabajo lo hacen juntos. Vamos a conocer a este matrimonio ejemplar. Es muy temprano y ya Don Gilo y su esposa María van a trabajar. Desde hace medio siglo se ganan la vida limpiando cafetales. Entre el matrimonio la visión es trabajar juntos para mantener los hijos y todo. Don Gilo, ¿y a usted no le molesta que ha de su señora con usted trabajando? No, me encanta muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo es tener una compañía femenina mientras trabaja? Muy lindo, muy lindo compañía. Ellos me ayudan a moler, cortar caña. Yo paso y Argen me ha trabajado muy harto. Yo son aquellas ganas de trabajar más bajo. ¿Cómo decidió usted seguir a su esposa? Es que a mí me ha gustado mucho, desde que yo estaba soltera, yo me gustaba andar chapeando milpas y chapeando cerco y todo. Se casaron en 1965, pero pareciera que fue ayer. El cariño que se tienen ambos se traduce en las cosas que hacen juntos. Don Gilo, ¿y cómo se organizan ustedes? Si los dos se van a trabajar. Los llevamos al almuerzo y ya lo comemos y lo acerco. Ya en la tarde, cuando llegan, Doña María, ¿cómo le hacen? Mira, cuando llegamos, es que, sí. O sea, yo, si hay que hacer comida, uno hace la comida y el otro... ¿Usted lava también? Nueve hijos y 26 nietos son el fruto del esfuerzo de esta pareja, que también saca su tiempo para disfrutar. En la Trinidad de León Cortés, esta pareja es feliz de ser un ejemplo para otros matrimonios, porque ahora que viven solos, su amor sigue floreciendo en medio de sus labores en el campo.